Grupo de Oro Presenta En un intento por impulsar la educación como una política de Estado a nivel estatal y nacional, el partido Nueva Alianza trabaja en la creación de una coordinación parlamentaria a través de los diferentes servidores públicos de representación popular ubicados en los diferentes puntos de la geografía nacional y estatal, explicó el diputado por este partido político en el Congreso del Estado, Sarbelio Molina Vélez. En entrevista, el legislador señaló que el Instituto Político lleva a cabo diversas acciones de fortalecimiento del partido de cara a las próximas elecciones del 2015. Directiva de Casillas y los mismos representantes. ¿Cuál es la idea? De que no tengamos representantes para la elección de presidente, de diputados y de gobernador en una urna y demás, y luego también tener otra estructura más para la elección de diputados federales, que es lo que se va a empatar. Entonces nosotros estamos trabajando en esa posibilidad y estamos en contacto con varios congresos del país para ver cómo lo hicieron, creo que es a través de un acuerdo con el IFE para que esto se haga así. Indicó que con la coordinación parlamentaria se busca que las estructuras partidistas de Nueva Alianza, así como los representantes populares, capten las principales necesidades de la población con la finalidad de que el Instituto Político defienda y gestione los recursos suficientes en los presupuestos públicos que están próximos a autorizarse. A partir de enero, febrero del próximo año se va a lanzar una campaña muy fuerte de afiliación o reafiliación a Nueva Alianza, pues con la idea, insisto, de ir teniendo una base más sólida para los procesos electorales. Hay que recordar que el proceso electoral pasado nos fue muy bien, el proceso electoral en la de antepasada, por ejemplo, en Michoacán sacamos solamente 8 mil votos para el presidente de la República, hoy con Cuadri sacamos 32 mil, lo cuadriplicamos con todo y el apellido de nuestro candidato. En el tema de la senaduría obtuvimos cerca de los 45 mil votos en todo el Estado, que fue nuestra aportación para ahora tener una senadora amónica en el Senado de la República. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.